Cuando se arregló el Perú, el sueño de millones de hermanos que con su trabajo y sacrificio, lograron que al Perú no lo pare nadie Juntos todos los peruanos, lindos improvisados Nosotros tenemos que trabajar con ustedes, así que ustedes nos tienen que ayudar Ya, para eso están acompañando Pongan su polo ¿Por qué vas a votar? Por loco, Luis Por toleo, ya, toma, por toleo ¿Por qué vas a votar? Por toleo Escribe en el 1 Es el señor Modesto Julca ¿Para qué estamos, compañerito? ¿Dónde está? Ya estamos ganando Ya estamos ganando Ahora pues Regresamos En este momento ¿Ya está listo? ¿Vamos? ¿A 11 y media? 11 y media Ya, 11 y media yo regreso Yo le conozco a usted Claro Yo le conozco a usted Estoy viendo ahora con el número uno Así es, por toleo Pero pues que a toco el presidente Hay que apoyarlo Hay que sacarlo al presidente Para eso necesitamos como un presidente ¿Viene hoy nuestro lado? No, el 11-12 va a venir El 11-12 ¿Aborazo? Ahora, maestro, hola ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver si nos acompaña Claro ¿Cómo puede estar? Y ahora hay que darle esta oportunidad Nuevamente Desde allá Y a ver si tengo el apoyo de ustedes Si no No, 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 no 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 ¡Carras! 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 ¡Cin, cin, cin!